Señor Cano, bienvenido a la Copa Goli, mire, tenemos nueva línea gráfica, se enfrentaban por el grupo A, Águila Dorada y Saavedra United. ¿Cómo le va, don Mario? Así está todo renovado en la Copa Goli. Sí, por supuesto, mire, ahí estamos los caracteres de ambos en pantalla, lo vemos también a Alexis, el árbitro del partido, los muchachos listos en el protocolo. ¿Cómo salía Aguila Dorada? Con Ramírez en el arco con el 1, la línea de 3 con Álvarez, Torres y Morales de derecha a izquierda. En la mitad de la cancha, dos jugadores, Bolaño y Rivera. Y adelante, dos jugadores más, Ramos, Eladio Ramos, ¿se acuerda? Y Villalba, Camilo Villalba. Sí, no nos mandaron las fotos los chicos de Águila Dorada. Ponte Primo estuvo en el banco de suplentes, ya estarán las fotos para la fecha 2, le digo que ya nos enviaron. Por su parte, Saavedra United respondía con Oviedo en el arco, gran arquero, el 1. Atrás tres defensores, Díaz, Pín y Enríquez, conformando esa línea de 3. Tres en la mitad con Cortés, Buru Zangaray y Mahmoud. Y para dejar en el ataque a Emiliano Ruiz. Eran ocho justos los chicos de Saavedra United. Y ahora sí nos metemos en las acciones, señor Cano. Así es, un domingo que tenía el clima, el pronóstico del tiempo que decía que iba a haber una tormenta. Oiga, y hubo una tormenta, afortunadamente justo cuando habíamos terminado el último partido. Nos vamos al minuto 7, sale jugando acá Águila Dorada que estaba usando las pecheras, Bolt. Sigue acá la jugada de Rivera, perfecto, como pasó Villalba, el zurdazo. Y adentro se ponía el 1 a 0, lo hizo el Chucky Villalba. Así es, empezaba ganando el equipo colombiano ahí con el tanto del Chucky Villalba. Varios de los jugadores, si no me equivoco todos igualmente, estuvieron en Villa Maipú. Uno de los equipos que ha participado en la primera edición de Golgi 8C Platense. Sí, sí que tuvo una gran participación peleando hasta el final. Un campeonato que se lo terminó llevando, me parece que fue el conjunto de Real Mandril. Nos vamos al minuto 20. Oiga, qué linda que está la línea gráfica, le digo. Espectacular, sale jugando por acá Saavedra United. Miren, empiezan a tocar la pelotita y acá hay un lindo lírico. Así es, lo anoto, tengo la libretita nueva así que la anoto al caño. Sí, muy lindo el caño. De Gastón Díaz. Ah, buenísimo, minuto 22. Miren el cambio de frente, perfecto. Controlan acá, había un viento que ni le cuento. Va Eladio, se perfila el 8, juega con Rivierta. Mira, este es un golazo. Por favor, qué bien que la tocaron. Una pared endemoniada, le digo, ahí entre Eladio, Ramos y Rivera. Y se ponía el 2 a 0, anótemelo este gola. Sí, sí, quiero estrenar la libretita. Así que también lo anoto a este gran juego de Rivera. El número 7. Vamos a ver qué espectacular jugada. El taco de Eladio habilitándolo, dejando solo un golazo. Sí, una muy buena definición. Ojo con Águila Dorada. Es un equipo muy fuerte. Y seguramente va a dar pelea en esta Copa Gol. Y va Eladio, el pase nuevamente. Y qué buena la definición nuevamente de Rivera, que me parece que fue la figura del partido. Efectivamente, fue elegida la figura. Y se saluda con Eladio. De nuevo armaban la jugada, la combinación para otro gol más de Águila Dorada. Sí, es un ataque muy potente, ¿no? Jugadores de muy buen pie, rápidos, que tienen mucho gol. Recordemos que Eladio Ramos fue el goleador del torneo. Me parece que fue la clausura 2018, ¿no? Creo que sí, sí, efectivamente. Tengo el trofeo para darle. El domingo se lo llevo. Oiga, qué lindo caño acá que tiró Buruzangaray. Excelente. Lo del 5 y después cobraba una falta Alexis Goldenstein. Ahí vemos la repetición primero del caño sobre Bolaño. Y después la falta desde atrás sí existe. Le tira una patada. Sí, muy talentoso, le digo. Buruzangaray es un jugador muy hábil y con gran pegada. Que el derechazo salva. Bien, perfecto, Ramírez, el arquero. Así es, vamos a ver la repetición. Bien ubicado el arquero. Sí, tremendo bombazo ahí del arquero. Nos vamos al minuto 2. A ver, acá empiezan a tocarla. Recupera bien Villamaipú. Sale jugando con Eladio que empieza a gambetear. Y acá sí va Bolaño. Y pone el 4 a 0, el 12. Otro de los que juega muy bien. Así es, marcó varios goles. Ahí hace la seña para la cámara, el corazoncito. Iba a ser varios corazoncitos en la mañana de Platense. Sí, hasta ahí todo soleado, todo muy lindo. Esta cámara es espectacular, señor Cano. Qué bien que se ve. Nos vamos al minuto 10 del complemento. Un primer tipo que fue parejo y en el segundo se abrió, ¿no? Así es, efectivamente. Muchos goles en el segundo. Sí, acá viene el 5 a 0. Lo hizo Rivera. Una buena combinación. Rivera es un volante que tiene mucho gol. También me parece que el torneo que jugó dio una mano también en defensa. Sí, así es, así es, efectivamente. Este equipo lo completan Esportivo Gorriti y Panas FC que se enfrentaron en el último turno. Claro, sí, sí, el grupo. Y le digo, se viene un partido que va a ser fundamental entre Saavedra United y Panas FC. Y acá se ponía el 6 a 0. Lo hizo el Chucky, lo hizo Villalba. Le decía que va a ser un duelo clave porque los dos justamente perdieron en la primera fecha y a su vez tendremos un duelo de equipos ganadores entre Águila Dorada y Esportivo Gorriti. Así es, efectivamente van a estar lindos todos los grupos. Está muy peleado también. Veamos qué taco espectacular que mete Camilo Villarro. Sí, sí, es un jugador muy talentoso. Le digo, la mayoría de jugadores de Vita Maipú son colombianos, juegan muy bien. Se entienden, vienen jugando hace algún tiempo. Hay también un par de refuerzos argentinos. Acá se ponía el 7 a 0 y lo que usted bien mencionaba, otro corazoncito de Bolaño que no es para usted. No, 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 ni tampoco para Elian Castro, me imagino. Ahí lo vemos al número 12. Veamos ahí la jugada. El arquero había salido lejos. Se molestaba con uno de sus defensores y definía muy bien Bolaño. Sí, se le complicaba a Saavedra United el tema del retroceso. También eran ocho justos. Se siente el cansancio y, por supuesto, Águila Dorada tenía más cambios, ¿no? Y acá viene el descuento de Buru Zangaray. Un buen zurdazo. Juega muy bien el zurdo. Sí, sí, sí. Fue elegido el jugador destacado de su equipo. Así que fue a la entrevista el número 5. Sí, acá vamos a ver la repetición de la GoPro Sur. Un zurdazo, nada que hacer para Ramírez, que pese al intento no llegó a controlar esa pelota. Minuto 19, ya estaba Álvarez también en cancha. Mire, lo busca Eladio que estaba solo, solito, solo. Elude al arquero y pone el 8 a 1. Así es, con el 8 jugando Eladio metía el número 8 en gol y 8. Qué delantero, ¿ah? Y usted ahí hizo la rima con los números 8. Le digo, es un jugador muy talentoso, ¿no? Que no hay que darle espacios porque te vacuna. Así es, efectivamente, efectivamente. Como Elian Castro. Claro, ese también es un jugador muy talentoso. Le digo, minuto 20. Viene acá el derechazo y no te puedo creer. Se le escapa esa gallina ahí a Oviedo. Se ponía el 9 a 1. Lo hizo Bolaño. Así es, un gran arquero Oviedo en esta se le escapó. Se puede equivocar. Bueno, le llevaban muchísimo. En algunas se tenía que equivocar. Sí, sí, ahí se le escapó la pelota. Y veíamos otro gol del conjunto colombiano. Minuto 21, sale jugando Oviedo. A ver acá, va Saavedra United. Es bueno el toque. La juntan, va a sacar el zurdazo. Y adentro descontaba. ¿Quién lo hizo, señor Cano? Gastón Díaz, el mismo que metió ese caño. Y también le hizo señal a Cámara. Sí, sí, sí. Acá una muy buena jugada. Salieron bien desde el fondo. Saavedra United ya viene jugando algunos partidos. Viene levantando. Y seguramente contra Panas vamos a ver un partido parejo. Efectivamente, sí. Se vio otro equipo. Se vio un adelanto en cuanto a cuando recién empezaron. En gol y 8. Así que creo que va a ir bien. Y también incorporó a Cortés de AC Venezuela. Que es un muy buen jugador. Tremenda acá la pared. Perfecto. Viene el centro y el taco. Este es un golazo. Deladio Ramos, el tiki-taka de Águila Dorada. Se ponía el 10 a 2. Y también para destacar lo de Saavedra United. Porque se estaban floreando. Había lujos por todos lados. En ningún momento pegaron. En ningún momento reaccionaron. Como debe ser, bueno. Pero también está bueno destacar eso. Un golazo, Deladio. Sí, sí, por supuesto. Me sumo, señor Cano. Nunca una patada de más. Los muchachos siempre con buena intención. Y acá viene el zurdazo. Le queda el rebote. Ya está. Se pone el 11 a 2 que viene a ser el resultado definitivo. ¿Quién lo hizo? A ver, vamos a ver. ¿Qué número tiene? Yo lo conozco este señor. Me parece que es Morales, ¿ah? Franco Morales. Sí, Franco Morales. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que jugaba también en Villa Maipú. Sí, sí, sí. Acá la clavó de zurda. Un gran resultado para el conjunto de Águila Dorada que empieza con el pie derecho en la Copa Gol. Y no había tiempo para más. Ganó Águila Dorada 11 a 2 ante Saavedra United. Y ahora vamos a escuchar a los protagonistas del partido. Bueno, un partido pesado el día de hoy con el clima. También el contrincante muy buen contrincante. Se pararon al principio bien. Después dejaron unos espacios. Y bueno, gracias a Dios hoy pudimos aprovecharlo nosotros. Y bueno, concretar goles, que es lo importante del fútbol, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves a tu equipo, Águila Dorada, para lo que viene de la Copa? Bien. Arrancamos creo que con confianza, paso firme. Afianzándonos cada día más. Volviéndonos a unir como equipo. Y creo que es lo importante para ganar el torneo. Que más que todo seamos compañeros. Bueno, felicitaciones de nuevo y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Águila Dorada. De todo, gracias por el reconocimiento. Un partido, la verdad, difícil. Más que nada porque tuvimos dos bajas importantes que no se presentaron al partido. Y por lo mismo que creo yo que la primera fecha, esta es mi segunda fecha. Y falta agarrar confianza y entablar el equipo. Falta armarlo. Estamos empezando de cero. Nunca antes jugamos juntos. ¿Crees que una vez que se acomoden pueden dar pelea en el grupo? Obvio. Siempre. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de venir. Parar fechas más. La constancia, que vengan todos. Y meterle. Meterle del torneo.